Jaque al imperio La segunda parte de la trilogía La caída del imperio de Roma escrito por Marcos López Herrador Una segunda parte que nos sigue llevando, avanzamos, hacia la historia de la caída de Roma una historia que según el propio autor Marcos López Herrador se parece tanto, tanto a los tiempos que estamos viviendo hoy quizá ha cambiado las maneras de vivir en cuanto a comodidades, en cuanto a avances científicos, técnicos, incluso sociales pero sin embargo la realidad de lo que es el ser humano no ha cambiado seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos cayendo en los continuos bucles de la historia del ser humano que nos repetimos siglo tras siglo y seguimos haciendo las mismas cosas En este caso en Jaque al imperio es cuando ya se da la llegada de los bárbaros cuando ya Roma, el gran imperio, en concreto la ciudad de Roma empieza a caer en las manos bárbaras de los unos y de otros que vienen a hacerse con una ciudad en decadencia pero que a ellos les asombra al mismo tiempo que la desean y no hacen más que tomar lo que en realidad les están regalando los ciudadanos de Roma porque los ciudadanos de Roma en ese tiempo se creían dioses esa situación es la que convierte en pobreza, en miseria a pesar de que tuviesen el dinero, a pesar de que tuviesen la cultura a pesar de que tuviesen el poder les hace miserables y pobres ante los bárbaros que terminan haciéndose con un imperio y lo terminan convirtiendo a su manera Jaque al imperio, la segunda parte de la caída de Roma de Marcos López Herrador una novela que hay que leer, hay que seguir leyendo ¡Gracias! ¡Gracias!